Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda que está llenísima de bella mercancía. Miren aquí, tienen estos suetercitos que son de, ¿qué marcas son? Son de la marca Beltini, son de $19 dólares, peludillos, bien pero bien bonitos. Me encantan y más en el color que los tienen. Y luego aquí tienen estos otros que tienen dorado, no sé si alcanzan a apreciar, pero están hermosos también. Me imagino que a lo mejor van a ser de la misma marca. Salen a $19 dólares, son de la misma marca. A ver, aquí tienen unos en rojo que se me afiguran como Tommy's, pero son Jones of New York por $17 dólares, cuello alto. ¿Por qué ustedes miran como si fueran Tommy's? Este sí, de seguro es Tommy's. Sale a $20 dólares, cuello alto, es así, tiene botoncitos, bien bonito. Y todo esto es repetición del primero que miramos. A ver, estos súper calientitos de esta marca, Joseph A, y salen a $20. Estos tienen esto, aquí, miren la señora, ella se va a llevar uno de esos, porque están bien bonitos. Qué bello todo. ¡Uh! Otros en dorado. $40 dólares por estos y son de Anne Klein. Son así, abiertos de aquí del frente. Miren qué bonitos, me encantan, bien calientitos. Unos empedraditos de esta marca que está aquí. Dice Oliver algo. Mucho brillito, la manguita así. Y aquí tienen algo más endoradito. Que son de la misma marca, que es esta Oliver O. Y son de $25 dólares. Estos van a quedar cortitos. Me encantan los brillitos, todo bien brillosito. $23 dólares por este, es de esa marca. Y son así. Aquí al frente, pues ya habíamos mirado estas. Creo que esta no la miramos ayer. Que la habían rebajado. A $56 dólares solamente. Miramos aquella que está de aquel lado, pero esta no se nos pasó. Y aquí llegaron unas nuevas. Dunien Burke, $140 dólares. Interiores en rojo, rojo. Tiene este candadito aquí, que se abre. Miren qué bella. Y fácil de cerrarse. Y tiene cierre en la parte de arriba. Y creo que es todo. Su correa para hacerse crossbody está bellísima. Creo que esta también va a ser lo mismo. Sí es exactamente la misma cosa, pero $120 dólares. Y está en color gris. A ver, ¿cuál otra no estaba aquí ayer? Esta. Que es de Carl. Miren esas florecitas. Es crossbody. Sale a $50 dólares. Toda blanca con negro. Tiene su correa así. Está preciosa. Este compartimento aquí en la parte trasera. Muy, pero muy bonita. Y aquí tienen otra con el Carlito. Con bastante brillito. $35 dólares por esta. Creo que solamente es una bolsita ZigFast Party. Tiene las agarraderas y luego tiene la correa aquí. Qué bonita, ¿verdad? Bien diferente. Barterita de Michael Kors. Estas salen a $80 dólares. Toda de color azul. Cierra aquí al centro. O más bien al costado o al lado. Y tiene un compartimento. Otro compartimento. Esta le cabe fácilmente a su celular ahí dentro. Así, cadenita. Correa ajustable. Y luego la tienen así. Con blanco en la parte trasera. Por $70 dólares. Creo que se me hace más bonita así. Mochilita de Carl. Con su Carlito ahí al frente. Sale por $60 dólares. Las correas son así. Y solamente tiene este compartimento de la parte de enfrente. Y esta. Es de esta marca que no había mirado aquí antes. Déjense las acerco. Es así. $90 dólares por ella. Cierra con un cierre en la parte de arriba. Miren qué bella. Y en la parte de abajo tiene sus patitas. ¿Se acuerdan que les había dicho que las bolsas también iban a rebajar? Pues parece que por fin les dio tiempo de llegar a hacer las rebajas a las bolsas. Aquí ya hay como mochilitas así. ¿Se acuerdan que les había mostrado esta? De Juicy. Con las correas así. Pues esta ya rebajó a solamente $21 dólares. Me encantaría poder ver ahí de qué es el precio. Para acordarnos. Pero sí se las mostré en un video. Y parece que ahí rebajó también la J.K.N.Y. Grandotota en blanco. Creo que tiene estas correas. Está ya $42 dólares. Es blanca. Sí. Las guías claro que no van a rebajar. Porque esas son súper buscadas. A ver. ¿Qué otra etiqueta rosa hay aquí? Esta. Que es de la marca Juicy Couture. Era de veintitantos. Alcanzo a mirar el doce ahí al frente. Y está por solamente $17 dólares. Tienen pero bastante, bastante mis amigas. Tanto que batalla uno para mirar las cosas aquí. Pero eso está perfecto. Tenemos mucho de dónde escoger. $40 dólares por esta. De la marca Guías. Y aquí la tienen en este otro color. Y a ver. Veo algo por ahí. Que es empedradito. Pero qué es. Oh, es la cosmetiquera estimar en que les enseñé el otro día. Esta Atomic sale en $33 dólares. Y solamente abre ahí. Y aquí tienen otra. Que sale a $30. Las correas son así. Tiene este compartimiento y este grande. Bolsita náutica. De $23 dólares. Cierra en la parte de arriba. Tiene rojo, cremita. Es así. Miren ahí se asomó el amo. Esto es de $23 dólares. Como ya ando aquí en la tardecita. Me traje a mi nena. $30 dólares por esta. Esta es solamente a $21. ¿Se acuerdan que ya se las había mostrado? Ya rebajada mis amigas. Es una muy, pero muy buena rebaja ya. Lo que he notado que algunas de las altos son las que rebajaron. Oh, también una Nine West. Miren esta. Parece que dice que era de $30 dólares. La tienen por $21. ¿Se acuerdan de ella? Que ya la habíamos mirado. A ver. Si algo de esto rebajó. Aquí está otra. Y parece que otra. Esta es Aldo. Así. ¿Se acuerdan de ella también? Que les dije que se me hizo hermosa. Esta está solamente $23 dólares ya. Cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Y luego tienen esta otra que viene siendo de la marca Nine West. Que tiene cierra al centro. Un compartimento al lado. Dejenla volteo. $20 dólares solamente. ¿Cómo la ven? Por $20 dólares mis amigas. Nos llevamos una bolsa de marca y preciosa. Me encantan estos precios rebajados. Esta está bellísima. También me gustaron estas que llegaron. De la marca Reebok. Es un tote grande. Con cierra en la parte de arriba. Pero viene con una cangurerita incluida. Bien bonita. $25 dólares por ella. No tiene el precio original. Está grandísima. Y aquí dejó alguien los zapatos en el piso. Que son de tamaño 10. Creo que van a ser de mujer. Y son de $28 dólares. Y sí son de mujer. Otra Sting Madden ya rebajada. A solamente $21 dólares. ¿Se acuerdan de esa también? Que la miramos hace tiempo atrás. Así que ahorita mis amigas. Está perfecto para venir a buscar bolsitas rebajadas. Para un regalito. $28 dólares por esta Aldo. Miren. Como en un dorado. Rose gold. Tiene las agarraderas así. O la correa. Doble compartimento. Súper bella. Tienen un Aldo aquí diferente. $25 dólares. Viene con el tarjetito incluido. Tiene cadenita y correa. Así en la parte de arriba. Súper pequeñita. ¡Ay! Se le cayó el cartoncito. Cierre y un compartimento. Qué diferente, ¿verdad? Y qué bonita. Plateadito. Que sale a $13 dólares. Es vegana. Cadenita hasta la parte de arriba. Y miren aquí hay una que es en negro. Me encantan las agarraderas así. Cierra con botón. Tiene cierre al centro. Es de $40 dólares. Y esta es una con correa ajustable. Aquí hay algo más rebajado. Que es la de Dune. Que ya conocemos. Es de $21 dólares ya. Casi segura que esta también la van a ver rebajado. Y no. No la atiné. Es de $30 dólares todavía. En $40 dólares. Esta creo que el año pasado llegaron, ¿verdad? Es así. Bien bonita. Y aquí tienen otra. En solo $35 dólares. Y enseguida está una skin madam que brilla, mis amigas. Es de $30 dólares esta. Es así. Tiene un compartimento aquí. La correa es así, gruesa. Qué bonita. Otra de Dune. Que es una figura como una Aldo. Qué bella también. Es así. Trae el monederito y salen $35 dólares. Y aquí tienen la de la abejita. En color verde. Que es de $22 dólares. Cierra el centro. Trae su correa para hacerse Fast Party. Y esta que está aquí atrasito. También está bien bella. $30 dólares por ella. Creo que ya la habíamos mirado, ¿no? No, no era así. Qué hermoso. ¡Ay! Todo se cae. Ya ando en la sección de color negro. Y está esta Stimaren. Con su monederito en forma de corazón. $21 dólares por ella. Tiene compartimento en la parte trasera. Este corre ajustable. Mucho brillo, mis amigas. Muchísimo. ¡Oh! Esta es una GES. Pensé que era Stimaren también. Pero no. Sale a $40 dólares. Tiene su correa así, ajustable. Cierra con un botón. Y tiene doble compartimento. Qué diferente, ¿verdad? Miren cómo es de la parte trasera. Como que... Es como terciopelo. Me gusta. Me gusta jugar con ese tipo de material. Una TK&Y grande, pero ya la habíamos mirado anterior. Parece que tiene cierre en la parte de arriba. Tiene correa. Aquí tiene una náutica muy bonita también. Que es así. Un compartimento en el centro. Otra en la parte trasera. Está muy bonita. $19 dólares por ella. Correa ajustable. De $17 dólares. Esta que es de LeBay. Trae su correa para hacerse ajustable. O más bien su correa ajustable. Tiene cierre en la parte de arriba. Qué bonitas las bolsas. Mis amigas, y como les digo. No necesariamente tiene que ser de marca para que les dure. Hay muchas bolsitas aquí. Muy bien hechecitas. Y súper baratas. $15 dólares por esta. Pero claro, ¿verdad? Siempre queremos lo de marca. Creo que esta debería haber rebajado también. Pero a lo mejor no han llegado aquí. Era de $60 dólares. Es igual que la blanca que les enseñé. Miren, andamos en la sección de Arts and Crafts. Donde nos mandan las pinturitas estas de acrílico. ¿Sí suena acrílico? Eso dice el $6 dólares por esta. Que trae todos esos colores. Estas yo se las compro a mi nena para que haga sus dibujos. O sus pinturas que hace. $4 dólares por esta. Todos en rojo. $3 dólares para hacer algún postrecito. Unos panecitos. Las plumitas, miren qué bonitas. Vienen incluidas como note cards para hacer notitas en $3 dólares. Qué bonitas. Y luego aquí mandaron estos maletines con dinero. Ojalá. Ah, $126 pinturas. Miren eso nada más. Para todos los chiquillos que les encanta dibujar y pintar. Qué bien, ¿verdad? $25 dólares. Y luego tienen uno más pequeñito que viene siendo este. Que es así. Este solamente tiene los lápices. Parece que plastilina. Y este es de $15 dólares. ¿Qué son estos? Para decorar. En $7 dólares. Sharpies o marcadores. $4 dólares. Un puño de brochas que son $12. Por el bajo precio de $4 dólares. Tienen tantas cosas aquí, mis amigas, $3.49. Nada más que muchas veces pues no se las muestro porque nadie me pide nada de esto. Pónganse a dibujar, ¿no? Miren, aquí tienen las agendas. Que eso sí me han pedido. Esta tiene cierre. Abre ahí y luego ya tiene aquí su calendario y todo eso. Para hacer nuestras notitas, nuestras citas. Tienen otro. Este cierra ahí nada más. Y sale a $5 dólares. Lo tienen en rosadito. Tienen diferentes cosas. Muchos libritos para hacer nuestras notas. Y nuestras listas de cuando vamos a salir a comprar cosas a la tienda. Y luego dejamos la lista en la mesa. A mí todo el tiempo me pasa. Hago mi listototota y salgo corriendo. Y ya cuando ando en la tienda es cuando me doy cuenta que no lo traigo conmigo. Aquí está otro. Con mucho espacio para nuestras notas. Miren, ¿por qué ando con mi princesa? Terminamos en los juguetes siempre. Mis amigas le encantan todavía los juguetitos. Y a mí me encanta que le gusten todavía. Y me enseñó estas muñequitas. Que dice que son twin. Cuando son entre niñas y teenagers. O sea, ya muchachitas. $11 dólares por esta. Twin. Oigan, ya ven. Me está aconsejando acá. Muñequitas así bien bonitas. Esta ya está rebajada. $3.49. Tienen a My Little Pony. Miren qué bonito. ¿A cuánto sale My Little Pony? $6 dólares. Y los juguetes salen buenísimos. Porque yo les digo, aquí se los compraba a mi nena todo el tiempo. $8 dólares por tres bebés. Baby Belle. En $12. Y parece que, a ver, ¿qué son estos? Oh, miren. Hasta a mí me gustaría jugar con este. En $10 dólares. Y acá tienen las Barbies. Los sets de Barbies arriba. Miren este. Con los lentes, el celular. $13 dólares por él. Un castillo de princesa. En $12 dólares. Mucho, pero mucho juguetes. Pero ya saben que no nos podemos quedar mucho aquí. Porque luego YouTube piensa que estamos haciendo videos para niños. Y no nos dejan poner el video como para adultos. Aquí tienen otro. Miren The Surprise. $11 dólares por dos. De Disney Store. Y luego aquí tienen este de tres. Que sale en $12 dólares. $8. Y les digo que estos no sé por qué se han vuelto tan populares. $5 dólares. Los tienen así en todos estos modelos. Uno verde allá. Ando ya casi en los trastes. Y miren este. Para el jabón. $8 dólares. Uno de un pingüinito. En $6. Estas tablitas ya se las enseñé el otro día. Se miran bien ricas. Para las galletitas. En $15. Otro juguetito. En $5. Y miren este. Para hacer s'mores. Y viene con las dos tacitas incluido. Sale. En $9 dólares. Qué rico. Apenas el otro día los chiquillos andaban haciendo eso afuera en una alumbrada. Para hacer sus panecillos. $8 dólares. Moldecitos. En $5. Unos zapatitos. Y prenden lucecitas. Estos no tienen el precio pero dice que eran de $11 dólares. Alguien nos dejó ahí. Otro molde. En $5. Este parece que es de $6. Este me gusta. Es para las galletitas. Sale solamente $8. Molde. En $8. Cuatro arbolitos. En $17. Vine a buscar algunos calzoncillos acá de este lado. Llegó bastante camisa de esta. Este es en tamaño mediano. De la marca Tommy. Son algodón clásico dice. 100% algodón. $18 dólares por ellas. Y vienen en diferentes colores. Me gusta. Igual 100% algodón. Por eso es que le gustan tanto a mi esposo. Aquí tienen otras en tamaño grande. Creo que es la misma cosa. Sí. Pensé que era diferente. De microfibra. En $20 dólares. El paquete de calcetines Michael Kors. $10. Tienen calzones. Hay muchísimo boxers. Pero calzones muy poco. En 2XL. Y todos son 2XL. $20 dólares por esos. A ver estos. Que son 5 en extra grande. De la marca Eddie Bauer. $5 dólares solamente. Así que están súper baratos. Muchísimo boxers. 100% algodón de Calvin. Ya ando en la sección de pantuflitas de mujer. El otro día parece que les enseñé las de hombre. Miren. Aquí tienen estas que son de Juicy Couture. Qué bonitas. En tamaño del 5 al 6. Salen por $13 dólares. Con estrellitas. Y tienen estas de Clarks. En $25 dólares. Casi casi ya un zapato. Bien pero bien calentitas de adentro. Aquí tienen un set con 2 calcetines. En $8 dólares. Y tienen otras de esas. Aerosoles. A ver las aerosoles. Salen. A $10 dólares. Y estas en solamente $10 también. Estas menos el color de ellas. $10 dólares. Tienen un color diferente. Gris. De Juicy Couture. En tamaño del 7 al 8. Y aquí hay unas con perlitas. De Lola. Son de $8 dólares. Y tienen otras con perlitas. De Jessica Simpson. Del tamaño 7 al 8. Estas salen a $13 dólares. De las pantuflitas acá. Tienen los sets de bolsitas. Esta es la que les había mostrado el otro día. Que me confundí hace rato con la amarilla. Acá tienen el set. Esta es la que miramos creo que en color diferente ayer. Que les dije que el tarjetero está de buen pero buen tamaño. Por $25 dólares. Aquí son. Una muñequera y el antibacterial. O el pouch para meter el antibacterial. $13 dólares. Aquí tienen las de la abejita. Set de perfumes. De Beverly Hills Polo. $10 dólares. De Ariana Grande. $22 dólares. Peri Ellis para hombre. $20. Estos son los spritzers de Jessica Simpson que salen en $20. Son todos esos. Este está bonito. Yes Girl. $17. Y tienen Ellen Tracy. Así. El precio de él. $15 dólares. Y luego aquí tienen uno que es de True Religion. Que trae todo esto incluido. Sale $28. Algo me llega el olor de algún perfumito. Creo que es este. Y huele muy pero muy bien. No sé cuál será. Está muy fuerte el olor aquí. Jordan. En $20 dólares. Y creo que estos ya los conocemos. Peri Ellis. $20. Y este sí. Ya lo hemos mirado varias veces. En $20 también. Ok. Mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. De paseo en las tiendas. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!